Oh, 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 me muero ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Bueno, este, muy buenas a todos, gente Quitando eso del principio que casi muero bien retarded Pues aquí seguimos donde quedamos, ¿no? Justamente Entonces, un zombie ya viene por mí, no puede ser Entonces ya terminamos de hacer esto, vamos a... A ver, quítese, a ver, vamos a pegarle Según yo, pega más fuerte así, ¿no? Lento Lento y conciso, uy, mi cerdito me espantaste Lento y conciso Pues vamos a hacernos una crafting table, ¿no? Vamos a empezar por lo más pesado Vamos, pantaloncitos Botitas Listo, ¿ahí viene otro zombie? Sí Vamos ¡Mátelo! ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Venga, muero Bueno, pues ya aguanta, ¿eh? Muy bien Ahora Vamos a buscar Vamos a hacer nuestra arma de una vez Nuestro Nuestra espada de hierro, ¿no? ¡Pum! Ahí está Ok Entonces a movernos Listo Hay una araña por ahí Pero bueno Vamos a seguir adelante Vamos a una arañita Ahora vamos a buscar Un lugar en donde vivir Este Tenía pensado en agarrar un bote e irme así súper lejos Pero no sé qué tan buena idea sea No sé No me acuerdo cómo haces a los botes Según yo es simple como unos bloques Mira, a lo mejor esta zona es buena Y agarro por aquí Ah, aquí puede ser mi casa En esta parte de aquí Y Pues A ver, espérame Creo que está un poco alto el sonido A ver Music Vamos a bajarle un poco más Bueno, no Vamos a dejarle ahí donde estaba Espero que me escuche bien Espero Que No Se escuche más el juego Que mi voz Pero bueno Puedo hacer A ver Empecemos lo bien Vamos a cerrar eso de ya Que ya vi que está todo Abierto Entonces ahí viene un zombie por mí No quiero morir Toma 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 Ok Muy bien Vamos bien Vamos bien Ok Es un hoyo Ah Seguramente a ver si me paro Poquito bloqueo por aquí Eso se va a desbogear Ahí está Es el bloqueo volado Ah Pues A ver Es que Todavía no deduzco bien Como podemos hacer Mi casa Porque planeé hacerlo En esa parte Y que todo esto sea como Mis cultivos O todo así Pero No me convence No A ver Igual puede ser aquí Esta zona es como de Muchas pequeñas islas A ver Vamos a ver Cómo la hacemos O si no Nos vamos a ir de plano En busca de Una isla ¿No? Ok Vamos Vamos por esta cana de azúcar Que no me va a servir Ahorita Hola zombie Quédate ahí Muy bien Eh ¿Qué más? Ah Pues ya me Ya me Mejoré la calidad Del video Ya es Otra cosa Ya Ya se ve mucho mejor Y me dan miedo Los creepers Según Yo Ah Ah Es un mini ¿De dónde salió este? Ay Qué miedo Este ¿Qué le estaba diciendo? Ah sí La calidad del video Ya la mejoré Estaba haciendo Algo mal En la configuración Del video Y pues ya Ahora es Súper diferente Ya no se ve tan Pixeleado Y traté de arreglarlo Pero no se No se pudo ¿No? Entonces Pues Vamos a sacar de aquí arena Entonces pues ya Dije Pues ni modo Vamos a hacer otro video Y pues vámonos Y pues sí Entonces Es lo que hago ahora Otro video Este Pero pues ya Con mejor calidad Ya Porque yo siempre quiero Traerles calidad ¿No? Entonces Pues bueno Vamos a sacar Más arenilla Que siempre es bueno Sacar Siempre hace falta Y una mina Bueno Vamos A ir en busca Para allá Ignorando a los zombies Y demás Vamos para allá Casi muero Esto yo lo hice No me quiero Quedar aquí Así es que Vámonos Vamos para allá Vamos 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 Salta 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 Muy bien Un arquero Vamos a sacar Semillitas Pero también Unas cuantas Muy bien A las ovejitas Vamos a hacer unas tijeras Para sacarles la lana De una vez Ok Ven aquí Ovejitas Me acuerdo que hace muchísimo tiempo A las ovejas Les sacabas la lana Solo pegándoles Les pegabas Y pum Te daban lana O zombie Entonces Por eso era como en el beta Ni me acuerdo Que empecé a jugar El El minecraft Pero Pero si Voy a Después Era con que las mataras Nada más Ya no sacaban lana Entonces Era fuerzas matándolas Y después salieron Las tijeras Que vemos ahora Las mismas tijeras Que vemos ahora Son muchos zombies ¿Ese es un enderman? Ay no puede ser No me veas No me veas Yo no te veo Yo no te estoy viendo Un arquero Au Yo no lo estoy viendo Au Ah Corre loquete Ah Uy Que falso Au Ah Ah ¿Cómo corro con esto? Ah si Con contra Ah Ah Corre 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 Ah Se ve impresionante El minecraft Así Corre 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 Yo quiero estar Recolectando Todo Pero bueno Vamos a ver Que casita Hacemos Ah También voy a estar Pensando Subir League of Legends No se si lo hayan visto En mi portada Pero pues tengo Mas League of Legends Que en la portada Tengo una portada De mi canal Llena de League of Legends Entonces Pues planeaba hacer un canal De este De LOL ¿No? Pero pues dije ¿Por qué no hacer un canal Simplemente de juegos? ¿No? No solo de minecraft Empecé a hacer minecraft Al rato Voy a grabar LOL A lo mejor No se Pero bueno Yo no se Ni a que estoy haciendo Ni a donde voy Pero Vamos en busca de casita Me da temor El agua No se en cuanto Pavor me da el agua A mi me da pavor Y me encanta nadar En la vida real Pero me da muchísimo miedo Estar así en mar abierto Porque Es el típico miedo De que no ves donde No sabes que viene Por abajo Ni nada Oh vamos Vamos allá Entonces Es lo que tengo miedo ¿No? Vaya típico Miedo de Pues humano ¿No? Pero bueno Vamos a ver Que esas son las ruinas Espero que Haya Algo interesante A ver vamos Corre monito Corre Por Troya Allá abajo Hay una mina Seguramente Si hay una mina Pero creo que Está vacía De todos modos No voy a ponerme A investigar Vamos a sacar La casita Vamos a sacar Vamos a sacar Ya me canse Ya no puedo correr Tome Tome Mensaje Random por ahí Este Oh Eso es nuevo Impresionante Oh oh Lava Lavita Wow En serio Wow Pues le han metido Bastantes cosas A minecraft Con esto Se ve Padrísimo Yo creo que Esta zona Me va a quedar En esta zona Porque los árboles Y demás Se ve Fuera de otro mundo No Oh Dios Se ve muy bonito Oh Shit Ay 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 Viene Todo Dios Ahí Se acerca Todo el mundo A por mi Vengan a por mi Quémense Quémense Les disparo Con mi alma De fuego Esa no va a ver Pero bueno Ah Vengan a por mi No se si vayan a subir Vamos a hacer Mi casa ¿Dónde vamos a hacer mi casa? Vamos a hacer mi casa Por 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 Esta mine es muy grande Ya me caí No quiero morir No quiero morir Ay No puede ser Casi muero Bueno Pero bueno Saquemos el hierro Que vi ahorita De perdida No cae más No Ya no estoy yendo A hacer mi casita Pero bueno A mi casa ¿Cómo la pienso hacer? Pues normalmente La hago de madera Como Toda la gente Pero igual Y Y la hago diferente ¿No? Con estos bloques nuevos Que salieron Que No se ven muy bien Pero bueno No creo que los haga Realmente de este material Mi casa Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir de aquí Vamos 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 Ya me perdí Era una montaña ¿No? ¿A dónde tenía? Aquí está A esa montaña Yo quería A ver si acá arriba Hacemos algo interesante ¿No? Tengo planeado O quiero encontrar Un lugar así De montañas Para conectarlas Y hacer pues Granjas Y así ¿No? Así mero Así como ahí Aquí conecto Montañas Y todo Así Vaya, vaya Vaya, vaya Aquí vamos a hacer Mi casa Muy bien Aquí la vamos a hacer Arbolito Vamos a sacar Toda la madera Que sea de aquí Vamos a Aplanar todo esto Venga Espero que no se estén aburridos Venga, venga Semillas, semillas De todo Esto lo vamos a quitar Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Es muchísimo Lo que tengo que quitar Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a aplanar Todo esto O Vamos a A lo mejor Y Y Ajá Ajá Vamos a aplanar Todo esto Vamos a poner tierra Todo esto Ok Muy bien Vamos a aplanar Todo esto Es un buen Departamento Ese A lo mejor Lo pongo En modo Rápido Ese Para que no sea Rápido O sea Solo corto No, pero bueno ¿Qué más? Vamos a empezar Con esta parte Ya que está Todo así Esto de aquí Ya está todo plano Ok Vamos a empezar A hacer mi casita Vamos a A moldearla ¿No? Como me gusta A ver, vamos Ya no tengo Inventario No, ya no tengo No sé si Aumentar el piso A un nivel Hasta acá Hasta este punto O sea Así Y así ya no pasan Los Mobs Pero igual Y lo puedo Este Uncercar ¿No? Ponerle cerca Si así Pero bueno Vamos a Emparejar Este de aquí Vamos, vamos, vamos Este de aquí Vamos a acercarlo Muy bien No va a faltar Yo creo Nada Ok Uno, dos, tres Vamos a sacar Este de aquí Y que se ponga ahí Y bueno Ahorita ya va cogiendo Forma ¿No? Venga, venga Venga, venga Venga Piensa Piensa rápido Vale Vamos a sacar Estas antorchas No las necesito No, al revés ¿Qué hago? Así Así Vamos a comer Porque nos estamos Muriendo de vida Y de todo Entonces vamos a hacer Una casa Desde Aquí Muy bien Vamos a poner Todo lo que sea Ahorita ¿Qué tan grande Voy a ser la casa? No sé Yo creo que va a ser Hasta Híjole Voy a tener que sacar Recursos para mi casa Bueno Vamos a plantar Estos arbolitos Que no quiero quedarme Sin Sin arbolitos Vamos a hacer Esa montaña De allá Vamos a Ponerle puros árboles Ay, jesús Ay, ay, ay Caguabonga Casi muero Perdón por la tos Este Estas montañas Están Muy raras Vamos a poner Esto ahí Vamos a subir Permítame un momentito Vamos ¿Cuánto llevamos? Ok Muy bien Sigamos Sigamos Quítate arbolito Ok Todo esto Vamos a ponerle Vamos a llenarlo De árboles ¿No? Vamos a limpiar Un poquito De aquí Y todo esto Lo vamos a Aplatar Árbol de aquí Vamos a plantar Árbol de acá Vamos a plantar Árbol de aquí Y Vamos a tirar Este árbol De este árbol Vamos a sacar Lo que es Pura Good Plank Creo que si se llaman así Y Y Y los demás Plantamos ¿No? Hasta que Hay otra montaña Es que está impresionante Este 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 terreno Y todo Vamos Una manzanita Vamos a comer Una manzanita No, no, no Ok Ahora Te voy a poner aquí Y ya puedo irme A Sembrar más Veamos Veamos Todo esto Pienso poner Canales Y rutas Así Interesantes Para Andarme Moviendo Con facilidad Y no andar así Salte Y salte Aunque creo que ahora No se gasta la comida Saltando ¿Sí? Creo que no Creo que hasta donde Se sigue estando Normal De Saltas Corres Caminas Se gasta ¿No? El tiempo Se gasta Y demás Este Pero bueno Vamos a A sacar recursos Para nuestra casita Venga Venga Ya se va a hacer de noche Tengo que hacer mi cama Que bueno que saque esas lanas A ver Vamos a ver Vamos por ese arbolito de allá A ver que tanto ha tirado De semillitas No ha tirado ni una creo Venga Ahí está Una semillita Vamos a ver si tira más Aquí hay otra Dame como esta manzanita Muy bien Venga 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 Se hace de noche Y tengo que ir a mi casa ¿No? Ok Ah Eso se pone aquí Y a ver si saca otra Bueno ahorita se va deshaciendo ¿No? Esto va aquí Mmm Vamos ¿Dónde está mi casa? Allá Entonces pienso conectar Todas estas islas Oh ¿Qué es eso? Vamos a investigar allá Vamos a ver Ah ¿Qué le está diciendo? Pienso conectar todas y cada una de las montañas Poner escaleras en las montañas Y demás Para Que se vea Padre Y se vea interesante ¿No? Orale Pero bueno Vamos a quitar este de aquí Y ya podemos subir ¡Ponte! Ahí está A ver si en serio Nada más estoy dando vueltas Solo está lloviendo desde ese lado ¿En serio? Bueno vamos arriba Esas maderas Ni siquiera quiero tocarlas Porque se ven muy No puede ser No puede ser No, 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 no Vengas a mí No, no, no Ni se te ocurra Ay no, no, no No explotes por favor No explotes No, 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 no O sea Me hago para atrás Como si me fuera a explotar a mí ¿No? Pero bueno Esto dijimos que íbamos a hacer Bueno, vamos a hacer la mitad Esto vamos a tirarlo No nos sirve ahorita Bueno, vamos a poner antorchas Que es lo primordial Quita Aquí en mi casa Para que no aparezcan De esas cosas Feas Y asesinas De De mí Ok Nos falta una ahí Pero bueno Vamos a comer No, no, no Carne podrida Yummy, yummy Hungry Ok Entonces aquí quedamos Que íbamos a quedar Esto va a quedar aquí ¿No? Sí, aquí Ok Muy bien Entonces esto Seguimos por acá ¿Hasta dónde? Hasta aquí Aquí va esto así Esto así 3, 4, 5, 6 A ver Vamos a ver Si esto pongo aquí Vamos a tener que hacer Una ventana Una de tres Bueno, ahorita vemos eso ¿No? Eso acá Y Ahí ¿Qué estoy haciendo? A ver Quita Ahí Así 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 ¿No? Muy bien Ok Esto va para acá Hasta que termine Aquí Aquí Todo esto lo vamos a aplanar Para que se vea bonito Y vamos a ponerlo por aquí Es ahí Ok Muy bien Excelente Vamos a poner esto por acá Aquí ¿No? Sí Ahí va a quedar A lo mejor Y sería buena idea Tengo una idea Vamos a cortar este árbol de aquí No, este no Este está padre Ese también Ese de allá Para ver Cómo Se ven sus Materiales y todo ¿No? Normalmente Ocupo de las Que son blancas Pero Igual Y me dan cosa Esos Árboles Porque se ven muy padres También Entonces Mientras quitamos este Que se ve un poco feito No se ve tan padre Como nosotros Vamos a ver Cómo se ve Ok ¿Y cómo se ven tus Wow 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 En serio Se ve impresionante Aunque se ve muy Halloween ¿No? Ah Podemos Ah Piensa 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 Ay Dios mío Qué difícil es esto A ver Pongamos De estos No Puede ser Qué tonto A ver Vamos a ponerle Esto así Vamos a poner Las velas Antorcha aquí Muy bien Así ya no se gasta Ah Qué tanto Quedaría eso Así Ah A ver Pongamos otro A ver A ver A ver A ver Quita Un Dos Tres Cuatro Pues no se vería tan mal La verdad Aunque No sé Sería gastar mucha madera Por algo así ¿No? Y más de este tipo Este tipo A lo mejor Serviría como de piso A ver Veamos Qué piso le puedo poner A ver A ver flores Aquí A ver Un piso así me agradaría más Muy bien Vamos a sacarnos Con ese piso Ok Vamos a poner esto aquí Así Vamos a ¿Por qué me fui hasta acá? Ah pues igual Vamos a tener que hacer Todo esto Vamos hasta acá Y vamos a llegar Hasta este límite De A ver A ver Lo vamos a A ver Qué onda ¿No? A ver Esto de aquí Muy bien Vamos a centrarnos Vamos a poner El límite de aquí Es esto ¿No? Hasta Aquí Ok Esto sobra Vamos a sacarlo Ok Ok Muy bien La arena La vamos a usar Para rellenar Lo que nos falta aquí Bueno La tierra Ah ya Ah bueno Nos faltó Entonces Vamos a poner Esto aquí Así Esto que llega acá Esto hasta acá ¿No? Muy bien Vamos bien Vamos bien Nos faltó una de estas Ahí va Excelente Vamos a hacer Todos estos aquí Muy bien Por lo mientras Vamos a poner Todo este piso Así Ahí está Vamos a poner Esto Y esto ¿No? Esto Y Y esto Ah Vamos a hacer Una pala Ya no se nos acaban Los materiales De esos Ok Muy bien Ah He estado pensando En hacer mis metas Como ya les dije Que tenía planeado Hacer metas De Pues de De carbón Bueno Planeten Hacer mucho carbón Bloques enteros De carbón Y dejarlos ahí Haciendo nada Y Vamos a hacer un cofre Ah Pero ya no tengo madera Bueno Ok Ah Si es cierto No he visto Cuantos Hace ahora Hacer uno Seis Bueno Vamos a poner ocho Y veamos Cuantos hace uno De carbón A ver si no me falta Ni me sobra Ok Esto lo ponemos aquí Que rellene No nos falta más Que rellene No Pues ya Está todo Según yo Si No Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Lo podemos Aumentar Tantito A ver Ya que se queda Así eso Pero esto Lo podemos Comer Como Algún Tipo De No sé Como Pues algún Un parádico Alguna zona Donde se pueda salir No Pero bueno Ah Vamos a Por nuestros árboles ¿Dónde dijimos que era? Allá Todavía no nacen Todavía no Ah Necesitamos ¿Qué necesitamos? Un escudo ¿Cómo se hace un escudo? Ah No tengo la más mínima Ni remota idea Vamos a comer nosotros Ah Vamos a sacar esto de aquí Si necesitas 3, 6, 8 ¿No? Este No tengo ni idea Cómo se hace un escudo Creo que es con hierro La verdad No me acuerdo Este A ver Bueno Bueno No es que no me acuerde Sino que realmente No sé No sé cómo se hace ¿Es más grande? No Es igual Muy bien Vamos a meter todo esto Que no nos sirve aquí Bueno Esto si nos sirve Lo vamos a tener que usar al rato Esto lo vamos a usar ahorita Ah El carbón ¿Cuántos hizo? Sí hizo los 8 Muy bien Vamos a ver si se hace el escudo Así ¿No? Así No, así es el bloque Así Es la de hierro Aquí se hace así Así Unas fences Y así Nada Y así Tampoco Muy bien No sé cómo hacer el escudo Pero bueno Esto de Polish No sé Diorit No sé cómo se diga En inglés Pero A ver A lo mejor aquí podemos hacer más cosas ¿No? No A ver Vamos eso ahí Cuatro Vamos a hacer esto así No Creo que esto va así Nada más Pero para el piso Se vería Horrendo ¿No? Se ve como Un poco Sucio ¿No? Se ve No sé Para ni Para qué Lo voy a poner A lo mejor esto lo pongo Para la entrada De la mina Porque Alguna mina Que yo Planeo hacer Este Vamos a ver Vamos a ver Si ya crecieron Nuestros arbolitos Vamos a ver Ah Este árbol ¿Dónde está el que saqué? Para El que estaba feo No quiero perder su sapling Oh no puede ser ¿Dónde lo dejé? No No me digan que yo lo maté Y no agarré su sapling Ah No puede ser ¿Dónde está? 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 Ah No me digas que lo maté No Soy una antinaturaleza Ay No puede ser Qué menso Y creo que estaba aquí ¿No? Sí Creo que sí Ah Su madre Bueno Ni modo Ah Casi muero Por retarde Ya necesito comer Necesito subir De regreso Ay Señor 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 Vamos Salta Dios mío Vamos a seguir subiendo Me estoy muriendo Me pasa algo Y muero Bueno Todo esto No sé Qué le voy a hacer Ah Ah Me chance Gracias Déjame pasar Déjame subir Ah La música de Minecraft Siempre es muy buena Siempre es muy buena Que subas Dios mío Jesús Vamos 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 Esto de aquí Lo vamos a hacer La cocina ¿Vale? Ya estoy haciendo otras cosas Que ni se supone Debo estar Haciendo Bueno Tres Tres Sopra La cama Para poder dormir Y que se pase rápido El día Tres Y Tres ¿No? Muy bien Mi cama Muy bien Vamos a ponerla por aquí Al lado del cofre Uh Ahí está Y ahí Nazco Si muero Si es cierto Ya se me había olvidado Ah ¿Qué vamos a hacer? Ah sí La Cocina Muy bien La cocina La pienso poner De Tipo A ver si me alcanza la lana Ya tendré que ir a buscar más Más ovejillas Uy Justito Ah La puerta La voy a poner La entrada La entrada A lo mejor Y la entrada Es esta de acá atrás Esta de aquí A ver Ah Sí Yo creo que sería esa mejor La entrada Sí Pero ¿Por dónde? Por Yo creo por aquí Vamos a poner Dos Uno Dos Muy bien Ahí va a ser la entrada Entonces aquí vamos a hacer Oh Tengo ni idea ¿Por qué no estoy recuperando vida? Eso me está dando miedo Oh Pero es que un niño retrasado ¿Verdad? Pero bueno Ah No sé No sé No sé Si ponerle esa puerta O la negra Yo digo que la negra Se ve mejor Pero no sé No Hace mucho que no la he visto Oh Ya me quedó todo disparejo Ah Ahí te la arreglamos Ay mis brazos Ah Vamos a poner Una ventana por aquí Eso va a ser una ventana En este vamos a tener Una ahí Y otra acá Ok Y de este lado vamos a Bueno ese lado ya lo veremos Oh Mientras A ver ¿Cómo son las puertas normales? Son Igual de feas que estas ¿No? Las de siempre Las mismas puertas de siempre Eh Las mismas puertas de siempre Ok Vamos a recuperar vida Porque No sé que está pasando Que no está recuperando Nada la vida Creo que esto A ver si hará A ver si hará un cambio Ahí está Está bugueado ¿No? Yo creo Muy bueno Debo hacer una rampa Debo hacer una rampa Un trampolín Para caer en el agua Y no darme en la torre Como hace rato Que me voy a matar otra vez No puede ser Come 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 Agua Se puede Si se puede Vamos 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 ¿Dónde están? Aquí están Ahí está el otro Falta otro ¿No? Puse tres Ahí está No puede ser Que tardado Se está poniendo Esto ¿Qué más vamos a hacer? Ok Vamos a sacar Su semilla Para plantarla Vamos a frenar Dónde hacer el huerto A ver Que regresemos Hacer el huerto Unas fences Y demás Lo que no sé Es si las fences Siguen siendo Del mismo tipo A ver Permítame Ok Ya nos pasamos Del tiempo Bueno Entonces Voy a recolectar Estas semillas Espero que les haya gustado El video Entonces Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós